Para la red de salud UC-Cristus, la experiencia del profesional involucrado en un evento de seguridad de pacientes es algo muy importante y por ello el 2018 se crea este programa que se llama PARES o Programa de Apoyo y Resiliencia para Eventos Estresantes y de Seguridad. Este programa busca a través de pares entrenados, es decir, de personas no profesionales del área de la salud mental, entrenados en primeros auxilios psicológicos y en otras herramientas de contención, busca acompañar al profesional o técnico involucrado en un evento adverso y que ha sufrido esta experiencia. Este es un programa que busca un cambio cultural, desde la crítica ácida y destructiva, analánisis, ¿no es cierto?, constructivo y el respeto por el que ha errado. El programa incluye también apoyo espiritual o apoyo desde salud mental en casos que esto sea necesario. Los invitamos a participar de este programa, a utilizarlo, a aprovecharlo y, ¿por qué no?, más adelante a lo mejor a transformarse en uno de los pares que apoyan a los colaboradores que lo necesitan en esta circunstancias.